¿Qué es el encuentro sobre arquitectura y convivencia de la ciudad? ¿Qué es el encuentro sobre arquitectura y convivencia de la ciudad? Y para ello entiendo que es fundamental que el ciudadano conozca y entienda cómo es su ciudad para poder valorarla y cuidarla. Pues más que abolir, me parece que el término es reducir. Me gustaría que el vehículo rodado no tuviera prioridad en la ciudad. Que fuera perdiendo poco a poco esa hegemonía que ha tenido hasta hace poco y que tiene actualmente. Me gustaría que el coche cediera un poco de espacio al peatón.